En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse hermanos. Amados hermanos, creo que sin dudarlo, la parábola que asociamos inmediatamente con la misericordia, es la parábola del Hijo pródigo. Pero, como le escuché hace muchos años, a un sacerdote, profesor de Biblia, tal vez a esta parábola la deberíamos conocer con otro título. La parábola del Padre Misericordioso. Suena tan bello, el Padre Misericordioso. Pero una cosa debemos tener en cuenta. Que este es un Padre, que en cierto sentido, tuvo que experimentar la dureza, de ver a sus hijos darle la espalda. Porque ambos le dieron la espalda. Vamos a ver, por qué y cómo. Por supuesto, el texto en el que nos estamos apoyando es el capítulo número 15, del Evangelio según San Lucas. Esa frase, que parece simple y cotidiana, encierra una espantosa violencia. Dame la parte de la herencia, significa, no quiero esperar a que te mueras. Quizás vas a vivir demasiado tiempo, y yo no quiero esperar a que te mueras. Dame la parte de la herencia, también significa, de ahora en adelante estás muerto para mí. O sea, captemos, hermanos, lo que esto quiere decir. Captemos que este muchacho, está matando al papá. No me importa tu vida, no me importa lo que sientas, no me importa lo que quieras. Oigas, solo me importa lo que puedo sacar de ti. Oiga eso. Me importa lo que puedo sacar de ti. El papá, es el que ha producido, todo lo que hoy es, esa casa, y por consiguiente esa herencia. Pero el hijo, lo que le dice es, entre tú y tus cosas, me quedo con tus cosas. Tú no me interesas. Se oye violento, ¿no? Se oye muy violento. Aquí está el papá y le dice, tú no me importas. X, tachado, cancelado, delete. Tú no me importas. Me interesa lo que tú has producido. Eso es lo que me interesa. Ha cancelado al papá. Ha preferido la riqueza del papá, por encima del papá que ha dado esa riqueza. Ha preferido la riqueza del papá, sobre el papá que ha dado la riqueza. Date cuenta que eso es exactamente el pecado. El pecado es preferir lo que Dios me ha dado, me puede dar, por encima de Dios que me lo ha dado. Repito la definición clásica de pecado de San Agustín. El pecado es darle la espalda a Dios y buscar a las criaturas. En su lengua original, a versio, adeo, conversio ad criaturas. Utiliza la palabra conversio, conversión. Entonces el pecado es una conversión, pero es una conversión a las cosas. Es una conversión a las criaturas. Es una conversión a la riqueza del padre, dándole la espalda al padre. Y eso es lo que realiza el hijo que luego sale de casa, el hijo menor. Te doy la espalda a ti, tú quedas allá atrás y yo me voy con mis riquezas. Aversio adeo. Aversión, darle la espalda. Apartarse de Dios, es conversio ad criaturas. Convertirse a las criaturas, volverse hacia ellas, buscar en las cosas de Dios y olvidarse del Dios que ha dado todas las cosas. En ese sentido, ese papá queda muerto para ese hijo. Tú ya no cuentas conmigo, ya no existes para mí como papá. O sea que, ¿qué fue lo que hizo el hijo menor? Matar al papá. Lo mata simbólicamente, financieramente, económicamente, como lo quieras llamar, pero lo mata. Ya no existes para mí. Y el pecado siempre es eso. El pecado siempre es matar a Dios. Cancelarlo de mi vida. Quitarlo de mi horizonte. Sacarlo de mis cuentas. Ese es el pecado. Entonces, este papá se queda sin ese hijo. Ahora, examinemos la situación del hijo mayor. Aparentemente, el hijo mayor es el que se ha portado bien. Aparentemente. Pero vamos a examinar el corazón de este hijo mayor y vamos a ver qué es lo que le retiene en casa. Esa casa sigue siendo próspera. Por algo tienen un ternero cebado. Esa casa sigue produciendo riqueza. El hijo menor se llevó una parte de la riqueza. Pero la casa queda. Los ganados quedan, las cosechas quedan, la riqueza vuelve a crecer. ¿Qué significa eso? Significa que para el hijo menor, lo que él ha obtenido es lo que se lleva. Pero para el hijo mayor, ¿qué le queda ahora? ¿Qué le queda? Todo. Le queda todo. Esa frase es clave para entender correctamente la parábola. Al hijo mayor le quedó todo. Ahora queda como hijo único. Pero profundicemos en otra frase. Cuando vuelve el hijo menor, todos sabemos cuál es la actitud del hijo mayor. El hijo mayor no quiere entrar a la fiesta. Está profundamente disgustado. Estas son las expresiones que utiliza el hijo mayor. Yo te he servido siempre sin desobedecer nunca una orden tuya. Ese no es el lenguaje de un hijo. Ese es el lenguaje de un empleado. Así no se le habla al papá. Así se le habla al jefe o al capataz. El hijo mayor tampoco tenía papá. El hijo mayor, ¿cómo miraba al papá? No lo miraba como papá. Lo miraba como el capataz. Lo miraba como el gerente de una máquina de producir riqueza. El papá es el gerente. Pero ese gerente no es eterno. ¿Cuál es el próximo gerente? Yo. El próximo gerente soy yo. Entonces el hijo mayor tampoco tiene papá. El hijo mayor lo que está viendo es cómo crece su propia herencia. El hijo mayor lo que tiene es un negocio. Continuemos con las palabras del hijo mayor. Yo nunca he desobedecido una orden tuya. Agrega esto. Nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. El hijo mayor tiene su mundo. Su mundo son sus amigos. No me has dado nunca un cabrito para comerlo con mis amigos. El papá le dice. Todo lo mío es tuyo. Tu hubieras podido gastar el cabrito. Tu hubieras podido comerte el cabrito con tus amigos. Todo lo mío es tuyo. Ese es el lenguaje del papá. Pero el lenguaje del hijo mayor, ¿cuál es? Nunca me has dado uno de tus cabritos para yo comer con mis amigos. El lenguaje del hijo mayor es tu cabrito, mis amigos. El hijo mayor no trata al papá como papá. Lo trata como administrador de una gran hacienda que le va a quedar a él. Y esto explica el disgusto que tiene. Porque resulta que llega el hijo menor. Ustedes recuerdan que el hijo menor trae en su pensamiento esta frase. Ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Imagínate que Dios, Padre, ahí representado, hubiera hecho eso. Y lo trata como un jornalero. El hijo mayor no hubiera tenido problema. Es un empleado más. En otro tiempo fue mi hermano, pero ahora es un empleado más. Como empleado más, lo único que hace es aumentar mi riqueza. Para el día en el que se muera mi papá. Qué triste que es esa parábola cuando uno la piensa. Porque el uno ya mató al papá y el otro está esperando que se muera. Qué duro. Esa parábola sirve para que descubramos cómo tratamos nosotros a Dios. Me interesa el placer que yo pueda sacar del universo que tú creaste, pero tú no me interesas. Me interesa el dinero que yo pueda disfrutar en el universo que tú creaste, pero tú no me interesas. Me interesa la vida buena que yo pueda darme en el universo que tú creaste, pero tú no me interesas. Así tratamos nosotros a Dios. Entonces, ¿cuál era la razón del disgusto del hermano mayor? Que resulta que cuando regresa a este, el papá lo primero que hace es, denle un vestido. Los vestidos eran artículos prácticamente de lujo en aquel tiempo. Ustedes saben que cada tela era hecha a mano. O sea que los vestidos eran extremadamente resistentes y extremadamente costosos. Denle el vestido nuevo. Y sobre todo lo que ya mencionábamos, pónganle el anillo. Pónganle el anillo. Eso es lo peor que le ha podido suceder al hermano mayor. Porque si le pusieron el anillo, si le dieron el vestido, y si organizaron la fiesta con el ternero cebado, quiere decir que el pedazo de traidor, crápula ese, ahora volvió a ser hijo. Y si volvió a ser hijo, heredero. O sea que mi herencia, lo que yo iba a ganar, se me partió por la mitad. O sea, la preocupación de él es esa, el disgusto de él es ese. Plata colombiana tenía una hacienda de mil ochocientos millones de pesos. Y ahora viene, después de sus borracheras, sus orgías y su desorden, viene el pedazo de crápula ese. ¿Y a qué viene? A que ya no tengo mil ochocientos millones. Ahora tengo novecientos. Oiga, está bien de matemáticas esta casa de la misericordia. que bien, o sea, se ve que lo que es platica va bien. Por lo menos esa parte va bien. Entonces, ya entiendes el disgusto. El disgusto de él no es porque el papá le dio abrazo al hijo. Él verá si lo abraza o no lo abraza. El disgusto no es porque le dio besitos al hijo. Na, 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 na. El disgusto de él es, yo iba a tener mil ochocientos millones y ahora me quedaron novecientos. O sea, ahora me toca negociar con el que la pasó bueno. Yo la he pasado malo. Y yo la he pasado mal porque yo estaba haciendo un negocio. Esto es lo que hay que caer en cuenta, mis hermanos. Él estaba haciendo un negocio. Su negocio era, yo me aguanto, yo me aguanto, yo me aguanto. Un día se muere mi papá. Muriéndose mi papá. Me queda todo a mí. Entonces, cuando el papá se estaba muriendo, dice, veo como un túnel. Sí papá, parece que es el final. En ese momento, canta un pajarito. Y dice el papá, oigo un pajarito que canta. No papá, concentradito en el túnel. Concentradito en el túnel. El tipo, el hijo mayor, estaba haciendo un qué? Un negocio. Los dos eran negociantes. El uno negoció físicamente lejos del papá. El otro negociaba al pie del papá. Pero los dos eran negociantes. Y los dos tenían como principal capital de su vida, que mi papá se muera. Para yo quedarme con lo mío. Y ese es el pecado. Que Dios desaparezca de mi vida. Que Dios no me estorbe con sus cláusulas y mandamientos. Que Dios no se meta en mi imperio. Yo quiero hacer mi imperio. Yo quiero el reino mío. Yo no quiero el reino de Dios. Ese es el pecado. Esa es la gravedad del pecado. Entonces, lo primero que concluimos en esta meditación, mis hermanos, es que el pecado siempre supone la eliminación de Dios. La eliminación de Dios de mi vida. Yo quiero vivir como a mí se me dé la gana. Por eso comenta el Salmo número 14. Dice el necio para sí. No hay Dios. El impío escucha un oráculo del pecado. No hay Dios que me pida cuentas. El pecado siempre es la eliminación de Dios. La eliminación de Dios del horizonte de mi vida. No quiero saber qué piensa Dios. No quiero saber qué quiere Dios. No quiero saber si hay un Dios. No me interesa si Dios existe. Yo quiero llevar mi vida. Ese es el pecado. Nos damos cuenta que el pecado nos desconecta de Dios. Obviamente. El pecado nos deja sin Dios Padre. Lo comentábamos en otra de estas charlas. Pero hay otro elemento. El pecado nos deja sin hermanos. Observa el momento en el que el hijo menor toma su decisión. Dame la parte de la herencia que me corresponde a mí. Solo piensa en lo suyo. Dame lo mío. Y luego ya sabemos lo que sucede con el hermano mayor. De hecho el lenguaje que utiliza Cristo en la parábola es tan claro. Fíjate la manera como habla el hermano mayor. Dice todos estos años te he servido siempre sin desobedecer ni una orden tuya y nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo. No dice volvió mi hermano. Dice ese hijo tuyo. vuelve ese hijo tuyo que ha desgastado que ha malversado que ha desperdiciado tu dinero tu dinero en vicios y en mujeres y a él sí a él sí le haces fiesta. Entonces fíjate que este hijo mayor no tiene hermanos y fíjate que el hijo menor no tiene hermanos. Sobre esta base volvamos al título de esta predicación hijos de un mismo padre. Y entonces aprendiendo de lo que le sucedió a ellos hagámonos esta pregunta ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de un mismo padre? A partir de lo que se ha enseñado podemos llegar a conclusiones quiero decir a partir de los errores que cometieron ellos podemos aprender lo que significa ser hijos de un mismo padre. ¿Cuáles fueron los errores de ellos? Como ustedes saben a nosotros nos gusta hacer enumeraciones apuntes porque las listas que son muy útiles sobre todo cuando uno toma apuntes si uno no toma apuntes entonces sufren la vida bueno en todo caso vamos a hacer una lista de uno vamos a hacer una lista esta lista es más sencilla porque la otra llegamos hasta un esquema de tercer nivel aquí vamos a hacer una lista sencillita sencillita uno dos tres cuatro sencillo ¿por qué? porque yo veo gente en un gran agotamiento ciertamente han sido jornadas fuertes muchos de ustedes han dormido poco han dormido mal hay gente que salió ayer del congreso a pues darse un poco de baile recorrido turístico entonces claro la gente trasnochada viene a dormir o sea yo eso lo entiendo una persona trasnochada duerme es normal bueno sigamos entonces ¿cuáles son los errores de ellos y cómo los podemos corregir nosotros para aprender a ser hijos de un mismo padre hijos de un mismo padre el primer error que cometen ambos es que prefieren las cosas de Dios al Dios que da todas las cosas ese es el primer error en el momento en el que yo me concentro en los beneficios en el lucro en las cosas en las criaturas en el momento en el que yo pongo por encima una criatura en ese momento ya me quedé sin papá y si me quedo sin papá me quedo sin hermanos el primer error es ese el primer error es idolatrar las criaturas poner por encima las cosas de Dios por encima de el Dios que da todas las cosas ese es el primer error y ese error se paga muy caro y ese error que remedio tiene porque a cada punto uno, dos, tres, cuatro a cada punto tenemos que verle su remedio entonces el primer daño cual es el primer daño es que uno pone primero las cosas y luego Dios por supuesto el remedio cual es primer mandamiento de la ley de Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu alma ese es el primer remedio y esto quiere decir no podemos óyeme bien no podemos aprender a ser hermanos si no ponemos a Dios en primer lugar porque los seres humanos mis hermanos siempre nos unimos en torno a un amor a un interés a una ganancia siempre siempre si vamos a hacer un negocio usted y yo nos asociamos y hay que nos une la plata el negocio el lucro la ganancia entonces a nosotros siempre nos une un beneficio un placer un lucro un poder siempre nos une algo pero si lo que nos une es una cosa creada nunca vamos a estar realmente unidos ¿por qué? esto lo explica hermosamente Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino tiene una frase que a mí me impactó siempre dice él los malos los pecadores los perversos no conocen lo que es verdadera unidad no hay unidad entre los malos ni hay unidad en el mal oiga esa enseñanza de Santo Tomás dice él porque el malvado que necesita de otro malvado para cometer el crimen si pudiera lograr ese beneficio sin su cómplice lo eliminaba y vemos que eso sucede de hecho por eso hay continuas rencillas vendetas venganzas ajustes de cuentas entre los perversos porque si yo pudiera lograr lo mismo sin tener que contar con el otro mejor elimino al otro entonces no hay unidad oígase bien no hay unidad entre los perversos no puede haber unidad en el mal por eso no hay unidad entre los demonios los demonios no tienen unidad y por eso cuando se da un exorcismo y hay varios demonios dentro de una persona precisamente la tortura peor es que esos demonios pelean entre ellos dentro de la persona y por eso su condición es particularmente desgraciada como lo dice el mismo Cristo cuando habla de la condición de aquel hombre que quedó a medio convertirse entonces el primer error es poner las criaturas por encima del creador poner las cosas por encima de Dios porque a partir de ese momento ya no va a haber unidad si lo que nos une a usted y a mí es la plata usted ya está pensando yo como hiciera para quitar a este desgraciado y me quedo yo con todo si lo que nos une es el poder usted ya está pensando yo como quitaría a ese tipo y me quedo yo con todo no hay otro camino entonces el primer requisito el primer requisito para aprender a ser verdaderos hermanos hijos de un mismo padre cual es que sea Dios el primero allí donde Dios es el primero ahí hay verdadera unidad esto se nota en el matrimonio la verdadera unidad matrimonial no puede darse si Dios no tiene su lugar y este es un gravísimo error que están cometiendo muchas personas por eso hay mucha gente que me pregunta por ejemplo chicas le preguntan a uno le piden un consejo a uno hay un muchacho que me gusta mucho él siempre intentan disculparlo él no es muy creyente mejor dicho él es ateo eh mazón grado 28 trabaja con George Soros hizo curso de lobby en la ONU padre pero es tan bonito ese niño entonces le dice no pero usted si sabe con quien se esta metiendo no pero el cambia el tiene cosas tiernas mire la otra vez íbamos caminando por la calle y había un gatito asustado y el se puso a consentirlo ay usted lo hubiera visto como consentía al gatito entonces consciente gatitos y ese es su gran argumento para decir que tiene buen corazón que consciente gatitos dicen en mi pueblo te veo mal te veo mal es muy peligroso relacionarse estoy hablando en serio yo le pongo así un poquito de de condimento pero te veo muy mal por esto es muy mal negocio entrar en alianza estrecha sobre todo alianza afectiva con una persona que no tiene a Dios en el corazón ay padre usted porque discrimina si también ellos son buenas personas y también ellos tienen mire de hecho el no solo acaricio ese gatito otro también lo acaricio espere le explico señorita yo se que usted esta muy enamorada yo se que usted esta muy muy pendiente yo se que usted ya depende efectivamente pero espere le explico cuando una persona no tiene a Dios en el corazón hágase esta pregunta en un momento de lucidez que usted tenga que es posible que si lo tenga en un momento de lucidez que usted tenga en medio de su enamoramiento usted sabe que el enamoramiento es como una adicción el enamoramiento es como una droga esas oleadas de dopamina y de serotonina en el cerebro serotonina y dopamina en el cerebro porque usted esta enamorada y usted ay es que es tan tierno y es que y además es alto yo no sabía que eso era tan importante pero ahora se volvió importante para una cantidad de gente es alto bueno entonces hágase esta pregunta en una en un descanso de toda esa serotonina y dopamina dopamina y serotonina en un descanso hágase esta pregunta señorita que reemplaza a Dios en el corazón de ese hombre esa es la pregunta que reemplaza a Dios en el corazón de ese hombre o de esa mujer porque eso también me lo he encontrado ay tengo un caso tan triste un amigo mío querido querido hombre pero a él siempre le encantó le encantaron bueno bendito si le encantan las mujeres le gustan las mujeres pero especialmente la mujer que sea bonita inteligente y de alto vuelo profesional o sea bien selectivo o sea que sea una combinación entre dueña de empresa y modelo bonita inteligente exitosa esas son las mujeres efectivamente se casó con una de ellas hace ya varios años ya se separaron ¿por qué? porque esta mujer fue tan inteligente que dijo yo me merezco otro hombre ¿eh? ella tenía sus propias metas entonces él se dio cuenta que esta chica no era ni tan piadosa más o menos ay era con un trabajo si ya no hay nada 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 que hacer un domingo bueno será ir a misa ese era el tipo de mujer o sea Dios estaba en nivel siete diez quince bajo tierra pero este hombre imagínese una mujer pero que mujer o no hermosa bella inteligente ambiciosa en sus metas tan ambiciosa que ambicionó algo mejor que él ya le dije entonces dése cuenta cuando una persona no tiene a Dios ¿qué va a pasar? ¿qué está reemplazando a Dios en esa persona? y usualmente lo que está reemplazando a Dios es su ego sus metas su ganancia su felicidad y eso no lo negocia porque es su Dios ahí no va a haber verdadera fraternidad entonces el primer error es ese segundo error que cometen estos del hijo pródigo el segundo error que cometen es romper la comunicación con el papá fíjate como el hijo menor toma la parte de la herencia y se va y el hijo mayor aunque está en casa no habla con el papá para decirle yo quiero una fiesta con mis amigos romper la comunicación no puede haber verdadera fraternidad sin oración la relación con tu papá no puede ser una relación de recuerdo la relación con tu padre Dios no puede ser una relación de recuerdo la relación ha de ser una relación viva porque tu papá te ama todos los días porque Dios te bendice todos los días porque Dios te sostiene todos los días porque Dios te escucha todos los días porque tu Dios es un Dios vivo tú no puedes tener una relación muerta con él es necesaria una relación viva relación viva y eso se perdió cuando yo tengo una relación muerta con Dios que es lo que llama el apóstol Santiago en su carta una fe muerta mi religión es solamente un pedigrí es un cartón es un recuerdo ustedes se acuerdan esas familias aristocráticas en nuestros pueblos y en nuestros países siempre ha habido familias aristocráticas por favor nosotros pertenecemos a una familia de muy alto coturno yo espero no morirme sin saber que es un coturno todo el mundo dice alto coturno yo no he oído a nadie que diga mi familia es de bajo coturno entonces cuando no tienes a una relación viva con Dios tu relación muerta es solamente un recuerdo es solamente una aristocracia eso no te salva principio fundamental de la vida espiritual nadie se salva con la virtud pasada yo vengo de una familia católicísima eso no vale nada se necesita que hoy seas creyente no pero por favor si yo hice la primera comunión con monseñor pepito lascategui que era en ese momento nuncio de su santidad en Colombia él fue el que me dio la primera comunión eso que importa en este momento importa la relación viva que tengas hoy hoy por eso me encanta cuando se insiste en la oración diaria tú no puedes vivir de la oración de ayer así como tú no vives del desayuno de ayer yo quisiera saber cuantos dicen no pero yo para que almuerzo ya almorcé ayer y anteayer para que almuerzo oración viva ellos perdieron la oración viva cuando tu relación es muerta entonces el pensamiento de Dios se aparta de ti y el pensamiento del mundo se adueña de ti porque hay que tener una relación viva con Dios porque solo con una relación viva tú puedes tener el pensamiento vivo de Dios y yo necesito pensar según Dios cuando ayer hoy hoy para las decisiones de hoy porque cada día uno toma decisiones para las decisiones de hoy para las palabras de hoy para los proyectos que formo hoy para eso necesito su palabra necesito su mente san pablo dice nosotros tenemos la mente de Dios ese era el grado de conexión que él tenía con el señor para las decisiones que tomes hoy para las palabras que digas hoy para los proyectos que empieces hoy para todo eso necesitas la vida de Dios el Dios palpitante y vivo en ti y ellos perdieron la oración tercero tercera característica que la vamos a encontrar en el hermano menor y la cuarta en el hermano mayor y con eso concluiremos esta predicación antes de que me saquen entonces tercera característica la vemos en el hermano menor fíjate la mentira en la que él vive él cree él cree que tiene éxito él cree que tiene alegría y él cree que tiene afecto él cree que tiene éxito porque se reúne de mucha gente y hace grandes fiestas él cree que tiene alegría porque todo el mundo toma y ríe y la pasa bueno él cree que tiene afectos porque mira como caen en sus brazos una tras otra y le salen amigos de debajo de las piedras él cree que él vive en la mentira la mentira sobre el éxito la mentira sobre la alegría y la mentira sobre el afecto para quienes están tomando apuntes que son dos personas por favor tener en cuenta eso las tres mentiras la mentira sobre la alegría la mentira sobre el éxito la mentira sobre el afecto nuestras alegrías son mentirosas porque dejan remordimiento si tu alegría deja remordimiento tu alegría es falsa y si tu alegría es falsa esa alegría no une la alegría falsa no une la alegría de la risotada la alegría de la droga la alegría del despilfarro la alegría de la orgía la alegría de la borrachera no une esa alegría es falsa y deja remordimiento entonces identifica Si tu alegría deja remordimiento Si tu éxito Porque tú te consideras una persona exitosa Si tu éxito deja dolor en los pobres Si tu afecto Es en el fondo un negocio Esas son las tres señales Estoy resumiendo al máximo Esas son las tres señales Si tu alegría, se la repito rápido Si tu alegría deja remordimiento Si tu éxito perjudica a los pobres Si tu afecto Es un negocio Tu vida es una mentira Y en eso cayó el hijo menor Y hay demasiadas personas que viven en una mentira Porque su alegría es ruidosa Pero es falsa y deja remordimiento Y su éxito es falso Y perjudica a los pobres A los pequeñitos Y sus afectos son falsos Porque son negocio Por eso Cristo decía Que mérito creen que tienen ustedes Que invitan a unos Para que luego los inviten a ustedes Eso no es amor Eso no es afecto Entonces el hijo menor Se metió en el camino de la mentira Ya sabes cual es el camino de la mentira Alegría falsa Éxito falso Afecto falso Alegría falsa La que deja remordimiento Éxito falso El que perjudica a los pobres Afecto falso El que es puro negocio Y en eso vivía el hermano menor Hasta cuando Hasta que se le acabó la plata En ese momento A cuidar cerdos Y que aprendemos Del hijo mayor Entonces hay que corregirse de eso Hay que vivir en la verdad Sobre todo vigilar Alegrías Éxitos Y afectos Aprendamos del hijo mayor Que podemos aprender Que fue lo último Que hizo el hijo mayor Separarse De la alegría Cuando vuelve el hermano Acuérdate que él no quería Entrar a la fiesta Él dijo No, no, no Yo no voy por allá No tengo nada que buscar allá Terminen de comerse Su ternero ese allá Ojalá que les haga daño Ese fue el hermano mayor Incapaz De conectar Con el otro ¿Cuál es el remedio? El remedio es Aprender A conectar Con los hermanos ¿Cómo llama eso San Pablo? Aprendan A sonreír Con los que sonríen Aprendan A Llorar Con los que lloran Que sea tu modo De vida Aprender A conectar Con lo que vive tu hermano No te encierres en ti Da el paso Para aprender A reír Con el que ríe A llorar Con el que llora Resumen ¿Cómo podemos Renovar Nuestro ser De hijos de Dios Y aprender a ser hijos De un mismo padre Y hermanos Entre nosotros Gran resumen Primero Dijimos cuatro puntos El primero ¿Cuál era? Amar a Dios Sobre todas las cosas Que Dios Este primero Porque cualquier ídolo Nos divide Ese es el primero Dios sobre todas las cosas Segundo Oración Mi relación con Dios No puede ser un recuerdo Para las decisiones de hoy Necesito hoy a Dios Si yo fuera a ustedes Yo ponía un cartel grande En mi habitación Que dijera Para las decisiones de hoy Hoy necesito a Dios Haga un cartelito de esos Haga un cartel así bonito Y lo pone ahí Para que se le acuerde Se acuerde Hasta que llegue El próximo congreso internacional De la misericordia Para las decisiones de hoy Hoy necesito a Dios A ver como es Para las decisiones de hoy Hoy necesito a Dios Entonces lo segundo La oración Tercero Vivir en la verdad Y que es vivir en la mentira Para evitarlo Que es vivir en la mentira Vivir en una alegría falsa Vivir en un éxito falso Y vivir en un afecto falso Como se caracteriza La alegría falsa Se caracteriza porque Viene el remordimiento Como se caracteriza El éxito falso Porque lastima a los pobres Como se caracteriza El afecto falso Porque es puro negocio Carece de la gratuidad Propia del amor divino Y el cuarto punto ¿Cuál es? Estaban desconectados Entonces para ser Verdaderos hijos de Dios Y para aprender A ser verdaderos hermanos Necesitamos Aprender a conectar Unos con otros Aprender a reír Con el que ríe A llorar con el que llora Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo